¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros, esta vez desde la casa del jardín, de la casa de mis padres aquí en Inglaterra. Quería aprovechar unas semanas de vacaciones para hacer algunos vídeos más sobre algunos temas que he ido tratando en los últimos meses. Y uno de esos temas importantes es un poco el papel de los brazos en la subida, qué es lo que se tiene que hacer con los brazos, qué es lo que se suele ver entre los jugadores a meter y daros algunas ideas para poder primero identificar si eso es puesto problema, esa tendencia, esta tendencia y luego algunas ideas para intentar mejorarlo. Entonces, una de las cosas que veo muy a menudo es, como hemos comentado en otros vídeos, esa sensación de arrastrar hacia arriba los brazos, el codo derecho no se acaba de doblar lo más rápido posible. Y una de las ideas que he utilizado con los alumnos a lo largo de los años es un poco la noción de tener quizás 20 kilos, 20 kilos atados, atados a este codo para que tengáis la imagen, la idea, la sensación de mantener el codo, mantener el codo lo más bajo posible en el arranque. Y así, simplemente doblando el codo de esta manera, casi como si fuera una mancuerna en la mano y hacemos este movimiento con la mancuerna, aquí en el arranque es justo lo que estaríamos intentando. Intentar no arrastrar hacia arriba manteniendo el codo más alto que la mano derecha. Estamos intentando en el arranque conseguir que la mano, que las manos estén por encima de la altura del codo casi enseguida. Lo que se ve muy a menudo entre los jugadores amateur, mis alumnos, esta sensación. El palo coge demasiada altura, el codo derecho se mantiene excesivamente alto respecto a las manos y eso hace que los brazos pues den una vuelta a las costillas cuando lo que buscamos, como hemos ido comentando, es la noción de tener las manos más delante del pecho a largo de la subida. Desde la perspectiva frontal, se ve enseguida como las manos van adquiriendo altura. Si se hace de esta manera, el codo se mantiene mucho más alto que las manos y aquí rápidamente las manos pues van cogiendo más altura y van colocándose por encima del codo rápidamente. Entonces, esa noción, tengo el codo, tengo 20 kilos atados al codo y estoy intentando doblar el codo derecho lo más rápido posible. Otra cosa que va muy bien desde la perspectiva frontal es cuánto espacio hay entre mis antibrazos cuando el palo está paralelo del suelo. Lo que veo muy a menudo es un gran espacio entre los antibrazos y los codos a largo del arranque. Cuando ves a los mejores jugadores, no todos, como hemos dicho en otros vídeos, ellos se verá de todo en la tele, pero muchos tienen relativamente poco espacio, relativamente poco espacio. Y aquí en el arranque, tengo la sensación de que los dos codos se estén acercando, ¿vale? Cuando lo que veo muy a menudo con los alumnos es que la sensación de que los codos se están separando. Y lo que buscaría aquí es la noción, no más que la noción, la realidad de intentar acercar el codo derecho al codo izquierdo en la transición mientras se dobla el codo. Y así las manos cogen más altura enseguida. Así los brazos cogen más altura y se mantienen más delante del pecho. Y no esa, lo que veo muy a menudo, esa sensación de arrastrar los brazos alrededor de las costillas y el tronco a largo de la subida. Espero que este ayude. Es muy importante el papel de los brazos en la subida para facilitar la transición y así la bajada. Ahora colgaré el link al último vídeo que hice sobre el papel de los brazos a largo de la subida para que podáis ver los dos vídeos juntos. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.